hola que tal chicos espero que estén muy 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 bien aquí les hablo a su amigo claudio y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de awesnaut o como se pronuncie la verdad no sé y este ya es el primer vídeo formal en este ya les voy a explicar de qué se trata más o menos todo este show los de seguro o sea ya vieron más o menos de qué se trata es más o menos como un un lol o sea no es tan igual obviamente no lo es pero me refiero a que es en cuanto a temáticas lo mismo o sea hay torres las tienes que destruir y hay una torre principal la destruyes y ya con eso no terminas y ya me ganaron al vaquero cosa que ahora vamos a probar yo creo que penifox hay la américa es nuevo aunque vamos a irnos con rojo a ver si podemos decir si podemos con rojo yo quería enseñarles bien cómo funcionaba el vaquero el vaquero rock and rollero pero pues ya me lo ganaron pero bueno chicos es muy sencillo este juego la verdad es que es muy muy sencillo solamente están tus botones de que te mueves y apuntas con el ratón y es todo lo que se debe de hacer y solamente hay digamos tres habilidades que es este tu clic izquierdo clic derecho y si tienen la ruedita del mouse es eso su otra habilidad y ya eso es todo lo que se hace en este juego en realidad o sea no es gran cosa miren clic izquierdo clic derecho y la bolita esa que les digo de cómo es que no una cosa bueno la bolita esa para ir hacia abajo en las páginas y así cosas así y bueno con b abrimos la la tienda y me vamos a alcanzar por más dinero bueno por más uno donde está lo que compro de este es que no recuerdo ok bueno aquí como se dan cuenta que cada que cada mono tiene una habilidad y es lo que le podemos potencia así que esperen un momentito que meta la velocidad incrementa la velocidad de disparo este me llevo así ahora sí hay como se dan cuenta del lado derecho abajo este nos está marcando que están atacando una torre de nosotros hay perdón chicos pero por cierto para los que no sepan me enferme esta de acá arriba la que estaban atacando ok ahora sí vamos a ver miren este es clic derecho se lo dejo apretado ok vamos a aventarlo ahí nomás ahí tengo un compañero tonto miren ya lo van a matar ok bueno vamos a ver qué había ahí abajo porque estaban atacando vamos aquí a defender oh 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 vámonos a la cansada necesitamos unos minions ahí están nos vienen los minions para que nos ayuden a contraatacar eh mientras vamos a dispararle a estos y ahora sí vamos a disparar esta por si llegue alguno si no ya estamos destruyendo acá su torre y vamos a defender ahí arriba oh ya vi es que no jugaba en este mapa jajaja ok vamos a mejor vamos por aquí aquí lleve una curación sí ahí estamos y ya nos van a destruyeron es que mis compañeros son re tontos están viendo que que atacan y no más no al menos la destruyeron la de abajo creo que sí ok vamos a seguirle nosotros ya por nuestro lado al parecer porque al parecer mis compañeros quieren jugar por sí solos entonces esto sí se requiere de mucho mucho equipo mucho juego en equipo perdón regenerar salud este sí me lo compro vamos a esperarnos aquí unos segunditos hasta que me den eh bueno se complete los 90 de oro para irnos ya eh a la batalla porque este regenera la salud automáticamente por 90% entonces este me conviene y vámonos listo ahora sí ya podemos ir a atacar a gusto un poquito más a gusto ok vamos a darles ahí vámonos ok cada vez me voy haciendo más fuerte somos nivel 2 apenas hay ya nivel 3 aquí toque ok los minions se fueron por arriba entonces vámonos a acompañarlos vamos aquí a ayudarles un poquitín un poquitín para que vayamos a atacar a su otra torreta ah sí muy macho ah qué hice eso si les damos si les damos se escapó oh aquí hay uno aguas con este porque este es muy latoso ven para acá ven para acá chato y y nada oh sí le vi genial qué puntería ok vamos a hacer ahorita disparos rápidos esta es la otra habilidad que les decía son disparos más rápidos aquí sí ya ok ok pues vamos a mantenernos un poco distantes de ese de ese bot mientras vamos aquí por si llega no no llegó ok pues al parecer mi equipo anda en las nubes yo creo ok ahí vienen más minions oh desgraciado si llega si llega no lleva ajaja oh 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 cuidado 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 aquí nos recuperamos antes de que le agarren los enemigos ahora sí le da yo no no estaba nadie ok oh sí le dio uno ok vamos a ya se recuperaron mis habilidades vamos a echar ataque rápido mientras ahí creo que hay un amigo un amigo ahí este atacando a los a los bots sí pues estamos contra bots ahorita chicos algo sencillito algo para que vieran que como es de sencillo esto híjole de su madre se alcanzó a unos una torreta menos vamos a regresarnos a la base con para regresarnos a la base es con F si lo dejamos apretado vámonos ya ven o sea es como les decía como el lol ok dice aquí es que donde estaba esa cosa incrementa la velocidad de disparo de precisión no incrementa la velocidad no golpe exitoso con disparo de precisión reducir el tiempo espera no incrementa la velocidad de ataque de las flechas rápidas un 20% durante 2 segundos no no es ese no no es este aumenta la duración de venganza no no es este incrementa el efecto no añade flechas teledirigidas no incrementa la regeneración de salud cuando no ok vamos a ponernos este porque este es daño entre más daño tengamos más rápido nos vamos a deshacer de las torretas y de los enemigos vamos a irnos opes así que que pasó ah que está ahí estaban atacando esta ahí van unos minions hay que alcanzarlos hay que ayudarle a la miguis vámonos ahora si activamos las flechas rápidas miren nomás miren nomás y torre está destruida vámonos ahora este suma que en vez de que primero mate a los minions azules ah pero es que ya estamos aquí ok va entonces no hay bronca le puedo dar esto no es que si tuviera al vaquero rock and roll sería más fácil más fácil sí que sí oh oh hay enemigo atrás enemigo atrás vámonos aún no le di ay corre corre no ya me atraparon ah chicos seguía vivo todo por todos ella no puede escapar diablos ok vamos ay los tres nos morimos ahí ok pues ya esta partida va a ser rápida hay partidas que me han durado hasta media hora chicos entonces imagínense y con personas esas están buenas ok eh ve vale añade una flecha adicional a tus flechas rápidas incrementa el rango eh tu 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 ay te he chistado esa canción eh vamos a ponernos este porque es una flecha adicional a ya ven vámonos así que eh donde están ya nos deshicieron tres dos sí tres torres tres torretas creo uy ya eliminaron ahí uno de mis compañeros vamos a irnos por acá arriba vamos a deshacernos de esa torreta que está ahí al final al final de este pasillo porque porque como vieron ahorita al momento de querer escapar estaba ahí este dando lata entonces pues vamos a deshacernos de así muy valiente muy valiente desgraciado déjate matar ok ok oh si le di aquí agarramos la la recuperación bueno la las vitaminas y ya no voy a alcanzar maldita ok eh que puedo hacer en estos momentos esperar a los minions aventarme yo solito pero no creo este poder tumbar yo solito la torre si no tengo los minions entonces mejor que bueno que ya salieron los eh los enemigos parece que están del otro lado mientras yo les caigo por aquí ahora si vámonos listo ahí está uno de mis compañeros vamos a darle hijo de su madre se salvo ya hasta unos toques mejor me dedico a ahi estamos a tumbar la la base y ahi está chicos asi es como se juega el este jueguito de awesomnauts eh muy divertido la verdad es que esta muy 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 padre eh y bueno espero que les haya gustado el juego chicos que por cierto esperenme un momentito y de verdad apajenlo eh esta muy bueno el juego se pone muy intenso eh en algunas ocasiones se pone muy muy intenso ok uy tu perfil sube de nivel uh genial ok ya soy nivel 9 vamos a darle aquí continuar y ahora si chicos si les como que les llama la atención la verdad es que deberían de darle una una probadita no gasta mucho de recursos de pc cualquier cosa pues además le bajan la resolución lo ponen en modo ventana para que no les vaya tan tan lagueadón eh y por cierto si quieren ganarse un personaje eh recién entran apunten este código chicos es para que les den un personaje eh nuevo o sea sin tener que comprarlo y eso está súper padre eh y miren bueno ahí si quieren hagan una captura de pantalla si no de cualquier cosa yo voy a dejar el el código en la descripción para que nada más lo copien y peguen si gustan y pues nada chicos ahora sí eh por cierto no se me vayan no sin antes de este mandar sus chocos saludos ay perdón chicos en serio eh una disculpa por ese por andar tosiendo pues que apenas me estoy recuperando todavía bueno ahora sí este en serio chicos pues gracias gracias por por estar ahí siempre conmigo y siempre mandar sus chocos saludos pues ahí está ahí está chicos este y bueno espero que les haya gustado ahora sí viene este ahora sí el primer video de Wesson House introductorio este si de así regalenme un like eh suscríbanse y demás y pues nada chicos nos estaremos viendo en el próximo video eh que espero que vaya a ser eh Royal Revolts si no a ver que nos inventamos ya saben que aquí hacemos de todo y pues nada chicos eh ahora sí nos vemos en el próximo video adiós